Información del ámbito policial. Vamos a comentar este reporte con algo que ocurrió en la comuna de Pudahuel. Fíjense ustedes que Carabineros mató a una persona cuando quiso frustrar el asalto que un delincuente estaba haciéndole a una familia. Esto ocurrió en el Servicentro Shell, ubicado en el kilómetro 12,5 de la ruta 68. Cuando llega un grupo de delincuentes, eran cerca de cinco los ladrones que llegaron en un vehículo y asaltaron a una familia de tres integrantes que estaban en el sector del estacionamiento del McDonald's que está en ese lugar. ¿Qué ocurrió? Que en un momento estas personas intimidan a estas víctimas con armas de fuego. De hecho, con bastante violencia lo apuntaban en la cabeza a uno de ellos, quien aparentemente estaba conduciendo esta camioneta que fue robada. Les quitaron sus pertenencias celulares, billeteras y la camioneta de esta familia para luego darse a la fuga. Sin embargo, en ese lugar había un carabinero que en ese momento estaba de civil y utilizó su arma de servicio. Cuando estos delincuentes, uno de ellos disparó en contra del uniformado y es ahí cuando se habría generado este intercambio de disparos en el cual el personal de Carabineros terminó hiriendo de gravedad a uno de estos ladrones en ese momento. Una persona que posteriormente falleció cuando fue trasladado hasta un zar, aparentemente por los mismos delincuentes, por uno de sus compañeros, el zar de la comuna de Colina. Y es ahí donde se constata que esta persona habría participado de este robo. Tenemos declaraciones en torno a este tema por parte de Carabineros, de la víctima y también de una testigo. Sí, veníamos bajando del vehículo y yo entre primero y mi hermano se quedó esperando a mi cuñado. Y ahí veo que tienen como cuatro tipos a mi hermano y yo me devuelvo y se mete uno corriendo detrás de mí. Se llevaron la camioneta de mi cuñado y a mí la cartera, el teléfono. Bueno, escuchábamos a una niña que entró gritando así, decía no, 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 no. Y atrás de ella venía un tipo así con un cuchillo. Nos dio miedo porque de la nada así como que empezaron a haber tiroteos con las balas por todos lados. Y nos asustamos mucho y fuimos, todos nos fuimos para atrás a recordarnos. Tres personas que se disponían a ingresar acá al centro de comida del Servicentro Chel. Son interceptados por un grupo de cinco antisociales, los cuales, premunidos con armas de fuego, intentan quitarle el vehículo en el que se trasladaban. En ese momento se identifica como carabinero un subteniente en calidad de Franco que se encontraba en el restaurante, el cual al ver amenazado su integridad física y el de las víctimas, hace uso de su arma de fuego, logrando alcanzar a uno de los antisociales, los cuales se retiraron del lugar. Claro, y cuando ocurre esta situación es que las personas que estaban en ese Servicentro terminaron bastante alarmadas. Si bien no estaba atendiendo en ese momento este restaurante de comida rápida, sí estaban los trabajadores quienes tuvieron que esconderse en la parte trasera de este local cuando se genera esta balacera, una situación que después termina.